Bendiciones a todos mis hermanos, saludos a todos Bueno, en esto por día les voy a traer un tutorial del Ministerio Suriel Esta temita que dice, ayúdame Señor Jesús Ok, vamos a estar realizando este tutorial, amados hermanos, en este tecladito 340 Vamos a estar tocando la nota de la menor, en la escala de la menor Pero vamos a transportar la nota más uno, ok, transporte más uno Amados hermanos, también decirles que el teclado lo tienen que poner en afinación Lo dicen también creo, en 444, ok Si lo van a tocar en 340 o si en PCR 453 Lo tienen que poner también igual en 444 Si tú lo tocas en la afinación tal como está en el teclado Por ejemplo esta nota, por más que tenga la nota en transporte más uno No va a sonar igual que su teclado, ok Entonces teniendo en cuenta eso, amados hermanos Vamos a realizar este tutorial, ok Entonces, transporte más uno en la escala de la menor, ok Ya saben que nota se va a usar en la mano izquierda La menor, do mayor, fa mayor, sol mayor y la menor, ok Entonces instrumentos, full rock, tiempo 187, ok Instrumento que sería acá en el voice, sería número 100 Sin editar, sin nada, simplemente así Ya ustedes lo buscan, ya lo programan bonito, porque suene Pero yo, número 100, lo activo a la armonía si gustan O también, ya depende de ustedes, ok Pero yo lo voy a activar Entonces sonaría algo así, no En la mano izquierda, ya recuerdan siempre Inicia la mano así, de frente al punteo, verdad Sería así Ok, sería así, mira Un poquito más lentito, verdad Ok Entonces terminamos acá en la nota de la Esa es la primera, ¿no? Después otra vez la misma picada acá Pero ahora ya aquí un poquito más agudo, ok Sería así Ok Una vez más Listo Una vez más Vamos a repetirlo acá, mira Bajamos en la mano izquierda, sería así Así, mira Eso sería Cuando estamos aquí en la nota de la Y a la mano izquierda, presionamos la nota de falla Ok Y después Cuando estamos aquí en la nota de do Y terminamos aquí en la nota de mi Y a la mano izquierda, do Ok Nada más, sería así Listo Después de eso viene el siguiente instrumento Y que yo le estoy poniendo el 34 Si gustan también lo activa la armonía Eso Ok Sería así En la mano izquierda, la nota de do Fa mayor Sería así Aquí mira Ahí presionamos la mano izquierda, do Seguimos con do Ahora un poco más arriba Fa Y después arriba Do Listo Eso es todo Ya después viene en esta parte Donde lo hacen con este instrumento O no sé con qué instrumento lo hacen Casi no se nota muy bien Hay varios adornos ahí Si usted se da cuenta Hay un poquito de hasta de acordeón Hay también un poquito de flauta Tanquena Ya entonces Todas esas cositas Hay un arreglo en medio de todo esto Entonces también hay de la guitarra Y todo eso Entonces ya Esa parte son los adornos del fondo Que lo hace ver más bonito Más relleno Porque si no va a sonar algo vacío Como esta Ya Entonces entendiendo eso Ahora vamos a pasar con el string Que lo famoso string Que lo vamos a cantar con ese instrumento Sería así En medio de luchas y pruebas Dice así Ahí presionamos la manijera Fa Es prácticamente casi Como la picada En medio de luchas y pruebas Otra vez Otra vez acá abajo Fa Otra vez Fa Y terminamos en la Nutella ¿Ok? Prácticamente la alabanza Amados hermanos Es todo eso Así sea La primera La segunda La tercera Estrada o Fa Todas son la misma Tal como se toca ahorita acá En la nota de Fa Iniciamos acá ¿No? Perdón En la En luchas En medio de luchas y pruebas No me recuerdo muy bien la letra Sería así Ahí por ejemplo Para poder volverlo triste acá un poquito Presionamos la nota de Fa En la mano izquierda Ok Cuando estamos en la nota de Mi En la mano izquierda la nota de Do mayor Ok Listo Eso es todo Ok amados hermanos Este es todo el tutorial del ministerio Suriel Esta temita que dice Ayúdame Señor Ok Jesús Entonces voy a realizar La entonación completa Pero rápida Ok Sería número 100 Sin editar sin nada Transformas uno Tu tiempo a 187 O a 188 Ya dependiendo Ustedes En qué tiempo quieren tocarlo Pero mayormente La mayoría tocamos De 180 A 189 O algunos hasta 192 Ok Sería así Activamos nuestra armonía Sería así La relación pasa arriba La relación pasa arriba La relación pasa arriba La relación pasa arriba Todo el día ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bendiciones y nos vemos en el siguiente tutorial. Saludos.